A la deriva la noche, la selva invade el lanchón, la luna bola de sangre, la devoró el tiburón. Las olas huelan chiñosas, rizadas por un ciclón, y la navega sin rumbo, bajo un diluvio de ron. A la deriva la noche, la selva invade el lanchón, la luna bola de sangre, la devoró el tiburón. Las olas huelan chiñosas, rizadas por un ciclón, y la navega sin rumbo, bajo un diluvio de ron. En el Caribe, se vive como se escribe en el Caribe, en el Caribe, se escribe como se vive en el Caribe. Bajo la noche guajira, en bingüe y delira, en bingüe y delira. Una sirena picúa, se es proa de mascarón, una bandera a jirones, lleva pintado un blason. cabezas de cocodrilo, y cuerpos de camarón, Gregorio el viejo marino, aún sigue siendo el patrón. En el Caribe, se vive como se escribe en el Caribe, en el Caribe, se escribe como se vive en el Caribe. Bajo la noche guajira, en bingüe y delira, en bingüe y delira. Bajo la noche guajira, en bingüe y delira. Buenas noches en el Caribe. Buenas noches en el Caribe. Buenas noches en el Caribe. No hay antes guajira, ejemplo. Con una mañana guajira, en el Caribe. Una langosta mulata anda buscando el timón Y llora una viuda negra sobre la tripulación Lejana finca vigía sufre una alucinación En esto el aventurero se bate contra el dragón En el Caribe se vive como se escribe En el Caribe, en el Caribe Se escribe como se vive En el Caribe se escribe En el Caribe se escribe como se vive mamá Ay mira nena linda Así se vive mejor allí En el Caribe se escribe mejor En el Caribe se escribe mejor En el Caribe se escribe mejor En una fiesta guajira Gracias por ver el video.